Hace 13 años fue asesinado en un bar de la Colonia Roma de la Ciudad de México. Su nombre completo era Oscar Javier Paredes Echegaray, abogado de profesión y de acuerdo con las recientes declaraciones de Jesús Zambada García alias el Rey Zambada, era el vínculo entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Así lo declaró el Rey Zambada durante el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York contra García Luna. Entre otras cosas, el hermano del Mayo Zambada declaró que Oscar Paredes había organizado la primera de dos reuniones que sostuvo con Genaro García Luna en el restaurante Champs Elisees, donde aseguró que le entregaron 5 millones de dólares como sobornos del cártel de Sinaloa. Paredes además era quien entregaba los sobornos que el hermano del Mayo reunía, no solo para García Luna, sino también para otros funcionarios de alto nivel como Luis Cárdenas Palomino, declaró el Rey Zambada. Yo le entregaba a Paredes para que él a su vez entregara a Luis Cárdenas Palomino el pago que siempre debíamos hacer. De esa forma seguimos trabajando con el gobierno hasta que yo fui arrestado en el 2008, dijo Zambada señalando que los sobornos eran permanentes y no solo un par de entregas. Durante su testimonio, el Rey Zambada describió a la perfección el restaurante Champs Elisees, e incluso reconoció a dos que eran empleados de ahí, y a Cuquita, la esposa del dueño. El Rey Zambada además señaló que Oscar Paredes era el abogado de su hermano el Mayo, y fue precisamente él, según declaraciones del Rey Zambada, quien le sugirió pagarle a Genaro García Luna para proteger al Mayo. Oscar Paredes tomó relevancia en el año 2008, cuando integrantes de la banda criminal La Flor, también llamados los Petricholet, secuestraron a su hijo de 16 años de edad Javier Paredes. Reporte Índigo informó entonces que Javier Paredes fue secuestrado junto con su chofer, Filadelfo González Altamirano, el 27 de febrero de 2008, cuando se dirigía a su escuela. Tras la liberación de su hijo Javier, después de pagar el rescate, Oscar Paredes fue uno de los principales testigos en el caso en contra de varios miembros del grupo criminal. Oscar Paredes fue ejecutado a los 45 años de edad, el 20 de agosto del 2010, cuando salía del Bar Bengala, ubicado en el número 40 de la calle de Sonora en la Roma Norte. Días después se manejó la teoría de que quienes lo ejecutaron no eran sicarios, sino miembros de la Policía Federal, aunque esto nunca se confirmó. En aquel entonces, Miguel Ángel Mancera, quien se desempeñaba como Procurador General de Justicia del Distrito Federal, señaló que su muerte pudo haber estado relacionada con sus actividades profesionales como abogado. La única parte que tiene que ver con el asunto de la flor, como ustedes bien saben, es que él, su hijo y su escolta están en uno de los asuntos que se están investigando, su hijo y su escolta ya han declarado y bueno, esa es la relación. Bueno, nuestro antecedente y el contacto con él está solamente vinculado por el tema anterior del secuestro de su hijo. Medios de comunicación informaron aquel entonces que tres sujetos se acercaron a Paredes y a las dos personas que le acompañaban en el bar y les dispararon, lo que causó el fallecimiento del abogado en el acto y heridas a las otras dos víctimas. En el lugar se hallaron 10 casquillos calibre 9 milímetros.